Música Informe de labores 2019 de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A lo largo de los 45 años desde su fundación, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres ha logrado consolidarse como una de las organizaciones más relevantes en su rubro conformada por 31 delegaciones con más de 3.700 ingenieros afiliados en todo el país además de lograr posicionarse en agrupaciones internacionales como es la Asociación Mundial de Carreteras dada su colaboración en los diferentes grupos de trabajo que la conforman El presente informe refleja las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el año 2019 Por ello, para dar cumplimiento con el Estatuto se muestran los principales objetivos y metas alcanzadas por la Asociación Capacitación Uno de los objetivos más importantes de nuestra Asociación es promover y difundir la investigación tecnológica así como el conocimiento de la ciencia en la Especialidad de Ingeniería de Vías Terrestres al igual que incentivar el mejoramiento del nivel profesional de sus asociados intercambiando ideas e información con otros organismos y asociaciones nacionales y extranjeras cuyos objetivos sean comunes o afines a los de la AMIPTAC Por tal motivo, la XXIII Mesa Directiva ha sumado esfuerzos con las delegaciones estatales a nivel nacional y ha alcanzado las siguientes metas entre las que destacan Delegación Campeche, Querétaro y Quintana Roo Consecuencias Jurídicas de la Corrupción en México Delegación Campeche Curso Regional sobre Conservación de Carreteras en la Red Federal de México Delegación Hidalgo Aplicación de la metodología BIM para el desarrollo de proyectos de inversión Delegación Baja California Diplomado en Supervisión de Obra Gracias al apoyo de la Delegación Chihuahua, el Centro SST y la Universidad Autónoma de Chihuahua en el mes de marzo se impartirá el primer diplomado de ferrocarriles el cual contemplará desde la planeación, estudios, proyecto, construcción, conservación y operación de ferrocarriles mismo que se promoverá entre las delegaciones de la AMIPTAC Seminarios y Conferencias En coordinación con la Delegación de Yucatán el pasado mes de julio se llevó a cabo con gran éxito el décimo primer seminario de Ingeniería Vial con la participación de más de 300 estudiantes de 11 universidades en el Concurso de Conocimientos de Ingeniería de Vías Terrestres un programa técnico que contó con 49 ponentes y más de 1.200 congresistas En la zona de exposición se instalaron 147 stands En el marco del seminario se llevó a cabo la Reunión Nacional de Delegados de AMIPTAC y paralelamente se desarrolló el programa de acompañantes El evento fue transmitido a través de redes sociales con un alcance de más de 40.000 visitas Parte fundamental de nuestra asociación son las personas que han contribuido al desarrollo de las vías terrestres en México y que además han sido formadores de muchos de los ingenieros que nos dedicamos a esta hermosa actividad por lo que el ingeniero Cedric Iván Escalante Sauri nos hizo el honor de presentar una semblanza contar anécdotas y hacer una detallada relatoría de los grandes logros obtenidos a través de más de 45 años de servicio profesional en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del ingeniero Juan Manuel Orozco y Orozco quien además ha sido académico de diversas universidades miembro de la Academia de Ingeniería y fue presidente de la novena mesa directiva de nuestra asociación Como es una tradición para concluir el seminario se tuvo una cena de gala con la presencia de casi mil asistentes en la que se departió con todos los miembros que conforman la AMIPTAC y se disfrutó del espectáculo que brindó Tania Libertad 45 aniversario de la AMIPTAC el 14 de septiembre de 2019 la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres AC cumplió 45 años de haber sido creada celebrando este importante acontecimiento con diversos eventos iniciando por la mañana del 6 de diciembre con dos conferencias La bienvenida estuvo a cargo del ingeniero Luis Humberto Ibarrola Díaz presidente de la vigésima tercera mesa directiva de la AMIPTAC Como marco para celebrar los primeros 45 años de la asociación se presentó la plática Contribución de las vías terrestres para el desarrollo económico de México dictada por el maestro Oscar de Buen Rich Carday presidente de la Asociación Mundial de Carreteras FIARC en el periodo 2013-2016 Posteriormente se llevó a cabo la conferencia Alfonso Rico Rodríguez que estuvo a cargo del ingeniero geólogo Federico Musser-Hautry con el tema Últimos adelantos en mecánica de suelos El ingeniero Musser es el autor del libro Geología del Valle de México y otras regiones del país presentando en ese evento el volumen 2 donde se puede apreciar lo que en su conferencia compartió con el público Respecto a las líneas sísmicas de reflexión determinó la existencia de acuíferos profundos debajo de la cuenca de México lo que quedó demostrado con la perforación del pozo Santa Catarina 3A el cual tiene un desarrollo de más de 2.000 metros de profundidad La XXIII Mesa Directiva de la AMIPTAC cerró la celebración con una cena de gala teniendo el honor de contar con la asistencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Ingeniero Javier Jiménez Espriu El Subsecretario de Infraestructura Ingeniero Cédric Iván Escalante Sauri expresidentes de la asociación, delegados estatales y agremiados de AMIPTAC de toda la República logrando una asistencia de más de 700 personas misma que fue amenizada por el grupo musical Pandora Cambios de Mesas Directivas Durante el año 2019 se ha logrado realizar el cambio de 10 mesas directivas Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas y Chihuahua En esta última contamos con la asistencia del gobernador del estado y en conjunto con la delegación se logró obtener un terreno para la construcción de sus oficinas Cabe señalar que gracias al apoyo decidido del delegado en Chihuahua Jimmy Tzul Gongoray del Ingeniero Julio César Huerta el gobernador Javier Corral Curado ha manifestado el apoyo incondicional a la delegación para apoyar económicamente la construcción de las oficinas En el caso de Oaxaca el señor gobernador Alejandro Murat Hinojosa manifestó el interés de apoyar a nuestra delegación del estado a través de la donación de un terreno para la construcción de sus oficinas mismas que pretende contengan un laboratorio de pruebas para el control o verificación de la calidad de las obras que ejecute el estado y así asegurar la sustentabilidad de la delegación Toma de protesta capítulos estudiantiles De acuerdo a la modificación del estatuto en julio de 2012 se incluyó la participación de jóvenes estudiantes por lo que se creó un comité de trabajo específico para su colaboración dentro de la asociación al que se llamó Capítulo Estudiantil con el principal objetivo de colaborar con la AMIPTAC en la difusión, desarrollo y aplicación de la ingeniería de vías terrestres en México a través de diversas actividades académicas y desarrollo profesional En apego a lo establecido en el estatuto y durante 2019 se han realizado 11 tomas de protesta Universidad Autónoma de Campeche Tecnológico de Campeche y Universidad Maya Universidad Nacional Autónoma de México Instituto Tecnológico de Pachuca Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Universidad Autónoma de Jalisco Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Instituto Tecnológico de Oaxaca Universidad Autónoma de Sonora Universidad Autónoma de Yucatán Universidad Autónoma de San Luis Potosí Universidad Autónoma de Guanajuato Presencia de AMIPTAC en reuniones Foro del Transporte En el mes de septiembre de 2019 el Colegio de Ingenieros Civiles de México en conjunto con la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles desarrollaron el Foro del Transporte El ingeniero Luis Humberto Ibarrola Díaz en su carácter de presidente nacional participó como ponente en la Mesa Redonda referente a estrategias para el futuro Mesa de Infraestructura Carretera En mayo de 2019 la AMIPTAC participó en la Mesa de Infraestructura Carretera presidida por el diputado Ricardo Francisco Exome Zapata y organizada por la Cámara de Diputados En ella se abordaron temas de planeación conservación de infraestructura carretera corredores económicos conectividad intermodal y programa de empleo temporal así como las implicaciones de la normatividad actual y propuestas de mejora Reunión con el Secretario de Comunicaciones y Transportes Con el principal propósito de dar cumplimiento a nuestro estatuto prestar la más amplia colaboración a los colegios de profesionistas entidades gubernamentales federales, estatales y municipales así como privadas, centros de enseñanza superior e investigación como Cuerpo de Asesoría y Consulta en la Especialidad de Ingeniería de Vías Terrestres el pasado mes de septiembre integrantes del Consejo Consultivo de AMIPTAC y la XXIII Mesa Directiva sostuvieron una reunión con el Secretario de Comunicaciones y Transportes Ingeniero Javier Jiménez Espriu y el Subsecretario de Infraestructura Ingeniero Cédric Iván Escalante Sauri con la finalidad de dar a conocer la trayectoria y posicionar a la AMIPTAC como un ente de colaboración con el sector público contribuir con ellos con la aportación de conocimientos e identificación de la normatividad que pueda ser de utilidad para mejorar la competitividad del transporte en México entre otros AMIPTAC, Colegio de Ingenieros Civiles de México durante la tercera reunión regional del XXX Congreso de Ingeniería Civil la AMIPTAC participó de manera conjunta con el Colegio de Ingenieros Civiles de México y el Gobierno del Estado de Oaxaca a fin de difundir el conocimiento de las vías terrestres además de concretar la firma de un contrato de comodato para la construcción de oficinas propias y un laboratorio Asociación Mundial de Carreteras Durante el periodo mencionado la AMIPTAC ha estado presente en las reuniones de comités internacionales organizadas por la Asociación Mundial de Carreteras Argentina El pasado mes de abril el ingeniero Humberto Ibarrola en su carácter de presidente nacional de la AMIPTAC asistió a la reunión de los comités latinoamericanos de PIARC la cual tuvo como objetivo el intercambio de conocimientos así como definir estrategias de colaboración conjunta Abu Dhabi La AMIPTAC participó en el XXVI Congreso Mundial de la Carretera celebrado el pasado mes de octubre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos El Congreso se enfocó al tema Conectando Culturas, Fortaleciendo Economías Contó con la participación de más de 1.200 expertos internacionales líderes en el sector del transporte En el marco del Congreso la AMIPTAC participó de manera activa en la reunión de comités nacionales y reunión de consejo Plan de Trabajo 2020 Actualización de Registros Para el 2020 se tiene como objetivo primordial la actualización de registros y pagos en nuestra base de afiliados e implementar la estandarización de credenciales para identificar a todo nuestro padrón de afiliados Estructura organizacional A fin de contar con un área técnica especializada dentro de la AMIPTAC se creó una gerencia técnica ya que se ha detectado a través del tiempo la necesidad de contar con información actualizada de los diferentes modos de transporte desarrollar una base de datos propia de la asociación así como detectar las necesidades de capacitación en el sector y desarrollar ágilmente los cursos y transmisión de tecnología para los agremiados Para este fin se crea la gerencia técnica encabezada por el ingeniero José Pablo García y García Ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana Especializado en tecnología del concreto por la American Concrete Institute Profesor de asignatura en licenciatura y maestría en tecnologías de la construcción en la Universidad Iberoamericana Coautor del libro Especificaciones de agregados del ACI desde el año 2011 promueve la implementación de BIM diseñando y aplicando cinco diplomados BIM Adecuación de oficinas El Colegio de Ingenieros Civiles de México con gran esfuerzo ha modernizado sus instalaciones y tomando en cuenta que las oficinas de AMIPTAC se encuentran dentro del recinto del colegio Es necesario adecuar las oficinas conforme a las nuevas instalaciones y necesidades de la AMIPTAC A partir del mes de marzo se llevará a cabo la modernización de oficinas y se tiene programado concluir para el mes de junio Firma de convenio Instituto Mora Con el objetivo de promover el desarrollo de las ciencias relacionadas con la ingeniería civil y conocimientos la formación de los ingenieros civiles y los conocimientos de las vías terrestres así como el antecedente de las instituciones que han dado cabida para la formación de un estado de derecho que proporcione certeza a los ciudadanos La AMIPTAC en conjunto con el Instituto Mora el pasado mes de diciembre firmaron un convenio de colaboración para desarrollar una investigación en el área de historia de las carreteras en particular se enfocará a la construcción de la carretera México-Toluca Plan de Trabajo con Delegaciones Nuestro Plan de Trabajo 2020 está enfocado en Coadyuvar con la AMIPTAC para la consecución de objetivos difundiendo entre los agremiados e interesados las experiencias a nivel nacional e internacional así como promover el desarrollo de nuevas tecnologías aportar mensualmente artículos técnicos para la revista Vías Terrestres de la AMIPTAC apoyar a la AMIPTAC en las actividades relacionadas con el sector promover y difundir actividades relacionadas con cada comité nacional e internacional representar a México a través de sus miembros en los comités técnicos internacionales de la Asociación Mundial de Carreteras Revisar innovaciones tecnológicas en materia de vías terrestres que estén a la vanguardia en el mundo Establecer en conjunto con la SCT Secretarías de Obras y Universidades Visitas para acercar a los estudiantes con la práctica profesional y con las actividades de campo Establecer la Delegación de la Ciudad de México en conjunto con el Gobierno de la Ciudad Próximos eventos El primer foro internacional de ferrocarriles se desarrollará en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el Hotel Sheraton del 25 al 27 de marzo del presente año Este foro estará organizado por la Delegación Chihuahua en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado en la que además de tratar temas de gran relevancia en materia de ferrocarriles se dará a conocer las características y contenido del Diplomado a Distancia en Ferrocarriles que iniciará en el mes de agosto del 2020 El primer Seminario Internacional de Conservación de Carreteras se celebrará en Cancún, Quintana Roo se integrará con más de 10 ponencias técnicas internacionales impartidas por especialistas de los países Alemania, Australia, Chile, España, Estados Unidos, México y Sudáfrica teniendo como objetivo que técnicos y directivos involucrados en la conservación de carreteras difundan y se apropien del conocimiento en la materia La XXIII Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres se llevará a cabo en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca la última semana del mes de agosto la cual permitirá reunir a los ingenieros civiles de este país y conocer, a través del programa técnico la situación actual y el futuro de la infraestructura de México De forma paralela y con el objetivo de impulsar el conocimiento y desarrollo del sector se realizará la Expo Vías 2020 un escaparate de clase mundial con más de 3.000 metros cuadrados en donde las grandes marcas podrán promover sus productos y servicios así como mostrar la capacidad instalada de las empresas mexicanas que permitirá atender el Programa Nacional de Infraestructura Revista Gracias al apoyo del Consejo Editorial se han logrado publicar seis ediciones de la revista Vías Terrestres abarcando temas entre los que destacan Seguridad vial Sustitución de asfalto Nuevas tecnologías en el campo de la ingeniería Gestión de proyectos Nuevas tecnologías Conservación y seguridad en carreteras Continuaremos trabajando con la misma dedicación y empeño para que hagamos que nuestra asociación cumpla con los objetivos establecidos en la XXIII Mesa Directiva así como en su estatuto para satisfacer las demandas de infraestructura del país y de sus afiliados En nuestras manos tenemos la oportunidad de promover el sector como uno de los motores económicos y sociales que requiere México ¡Muchas gracias!